¡Suscríbete al canal! Y decirle a los empleados lo que les ha ocasionado el hecho de que hayan hecho esta asamblea sorpresiva sin ningún tipo de aviso previo y que los haya dejado varados por tanto tiempo. Son aproximadamente 241 vuelos cancelados en todo el día, Pepe y Sandra, 31.000 personas que se vieron afectadas por esta medida. Vamos a poner el micrófono cerca a ver qué es lo que se escucha que le dicen la gente al cumpleaños. Señor, déjese pasar. Permiso, déjese pasar. No lo van a atender, no lo van a atender. ¿Qué le dijeron, señor? No, que van a... ellos van a merendar. Nosotros estamos como unos idiotas acá esperando y ellos van a merendar. ¿Qué le dijeron? No, se sabe qué va a pasar. ¿Qué van a merendar? Le dijeron eso específicamente, que van a merendar. O sea que todavía no se van a reincorporar a su trabajo. Nada, no van a... Gracias, señor abuelo, si usted lleva aquí porque quiere estar en el marquero.